Quisiera ahora refirirme un poco a mis obras, cómo han ido surgiendo, cómo han ido desarrollándose, en qué circunstancias las he escrito, con qué objeto, etc. No voy a hablar de las obras infantiles, puesto que mi primera novela la escribí cuando tenía 14 años. Se llamaba Benito el Pescador, y estaba escrita con pluma y tinta en un cuaderno de colegio. Ni me acuerdo de qué trataba, solamente de que era vagamente muy melodramática, pues al final morían los 15 personajes que componían la novela. Pero el primer libro ya serio que escribí fue el que mencionó hace poco el doctor Camayo Vargas, Los Reinazos sin Plumas. Este libro de cuentos lo escribí cuando ya estaba en Europa. Había viajado a Europa en el año 52, y en ese momento empecé a escribir este libro de cuentos. ¿Por qué un libro de cuentos? ¿Y por qué un libro de cuentos sobre Lima? Por lo que yo también ya traté un poco en la conferencia, en la charla anterior, y es mi certeza de que en Lima era una ciudad sin novela. Es decir, una ciudad de la cual existía una representación literaria adecuada a la época en que yo vivía. Las obras literarias y de ficción sobre Lima habían sido relativamente pocas, escasas, en el Perú. El precedente más inmediato que teníamos era la novela Duque, de Díez Canseco, una novela, panorama hacia el alba, de Serrano, y algunos otros libros de menor interés. Salvo la Casa de Cartón, que es una novela urbana, pero que se inscribe al ambiente de Barranco. Pensé entonces que era necesario reflejar literariamente una ciudad que se había transformado, que había dejado de ser ya la arcadia colonial, y que estaba en trance de convertirse en una urbe moderna. Y como no tenía en ese momento ni disposición ni idea para escribir una novela, se me ocurrió escribir un grupo de cuentos que de diferente medida fueran como una especie de mosaico de la vida de la ciudad. Este libro, como repito, lo escribí en París, en una parte de Madrid, cuando tenía 23 o 24 años, y el cuento principal, Los Genazos sin Plumas, me fue inspirado por experiencias infantiles. Cuando yo vivía en Miraflores, de niño había visto a muchos pequeños muchachos del barrio, pobres, que recogían la basura, la juntaban, en fin, la vendían o la entregaban a los cerdos. Pero me había olvidado completamente de este incidente. Pero en París, en 1954, trabajando yo de conserje de un hotel, entre mis obligaciones tenía la de levantarme muy temprano para sacar los cubos de basura a la calle. Y en una de estas salidas a la calle con los cubos de basura, vi que había una serie de vagabundos, los que se llaman allá Crochards, estaban esperando justamente esto para precipitarse sobre los cubos y sacar de ellos lo que les fuera necesario. Esto me hizo inmediatamente recordar esas escenas de mi infancia y en el acto empecé a escribir ese cuento que se llama Los Genazos sin Plumas. Un cuento, por otra parte, que en esa época fue quizá una novedad muy llamativa, puesto que este oficio o esta ocupación era relativamente rara, pero que en la misma de hoy se ha extendido y es casi realmente una industria.